Bien, entonces, llamamos en este caso el proceso de unificación italiana que se llevó a cabo a partir de un reino, o sea, la iniciativa fue de uno de los reinos de Italia que es el de Piamontes, Sardinia, donde se concentraba la mayor parte, el mayor potencial económico de la región, el cuyo rey era Víctor Manuel II, que gobernó entre los años 1820 a 1800, perdón, no, bueno, no, nació en este caso entre los años de 1820 a 1878. Él mismo se va a convertir rey o monarca italiano en el año de 1870. Serían la burguesía piamontesa y el proletariado industrial las fuerzas sociales impulsadoras de esta bonificación contra los dominadores extranjeros, los estados temporales del papado y la isocracia campesina de los reinos del sur. Los italianos contaron con el apoyo de Napoleón III, quien fue el valedor de su política internacional. Veamos, en este caso, el desarrollo de la unificación italiana en, o a mediados del siglo XIX. Entonces, aquí por ejemplo vemos un caso en donde, nuevamente, las fuerzas que de alguna manera están en desventaje en la sociedad son las profesoras de cambios, ¿no? En el mapa social, ¿correcto? La burguesía, en este caso, comerciantes con ingresos económicos y el proletariado que vienen a ser los trabajadores se unen y de alguna manera inician un proceso de cambios, ¿no? Que estaban dominados ya sean por potencias del extranjero, por los estados papales y por la isocracia del sur. Diversos grupos intelectuales participaron activamente y fomentaron a lo largo del siglo XIX la idea de unificar Italia y convertirla en una sola nación. Entre estos, nos desacaron, ¿no? Las llamadas sociedades secretas. Por ejemplo, tenemos a la carbonería, que fue fundada en Nápoles. Nápoles está al sur de Italia, en los primeros años del siglo XIX. En el contexto de la ocupación napoleónica de Italia, sus miembros eran conocidos como los carbonarios y aspiraban, sobre todo, a la libertad política y al establecimiento de un gobierno constitucional. La mayoría de sus miembros pertenecían a la gran burguesía y a las clases sociales más elevadas. Los neoguelfos. Estos eran pertenecentes a una corriente más inmoderada dentro de la burguesía. El líder de esta corriente fue el político y filósofo italiano Vincenzo Gioberto. Entre sus objetivos principales estaba la idea de hacer de Italia una confederación de estados bajo la dirección del Papa. Los ideólogos de la unificación, entre ellos podemos encontrar a Giuseppe Massini, miembro de los carbonarios y fundador de la sociedad secreta La Joven Italia, que fue uno de los ideólogos más importantes de la unificación italiana. Los miembros del periódico Il Risorgimento, dirigido por Camilo Abenzo, Conde de Cobiurro. También destacaron el historiador César Balbo, el escritor y poeta Silvio Pélico, y los músicos Gioao Quino, Rossini y Giuseppe Verde. Los escritores románticos como Alessandro Manzoni y también en este caso Giacomo Leopardi. En cuanto a la primera guerra de la independencia italiana, el reino de Sardegna y sus aliados como Toscana, los estados papales y lado Sicilias, en este caso lucharon contra Austria. En la batalla de Custosa, que fue entre el 24 y 25 de julio de 1848, fue una derrota de Sardegna. Se produce la expulsión de los piamonteses de la región de Lombardía. Esos están ubicados al norte del Tailandia, no a Lombardía. En agosto de 1848 se firmó el armisticio de Salasco con Austria, y se aceptó lo pactado anteriormente en el Congreso de Viena. O sea, no cambió esta derrota de Sardegna, hace que no cambie los... No hayan cambios, en este caso, en el territorio italiano. En la batalla de Novara, o de Bicoca, desarrollada el 22 y el 23 de marzo de 1849, se produjo una nueva derrota de Sardegna. Pero en este caso destaca, en esta batalla, el general austriaco Radez. El gobierno de, en este caso, de Víctor Mandel II, se desarrolló entre los años de 1849 y 1878. Ya fue un gobierno de amplio carácter liberal de la Constitución. Y confió su gobierno a Kavir, quien llevó a cabo las siguientes obras y medidas. Fomentó el librecambismo. Estabilizó el régimen constitucional y parlamentario. Reforzó el ejército. Buscó, en este caso, la festiva internacional, interviene en la guerra de Crimea, entre los años de 1853 a 1856. Entrevista de plombieres, se reúne con apoyo en tercero de Francia, y Cobiorno, en este caso, el líder de Piamonte Sardegna. Se acordó una guerra en común contra Austria. Además, se aprobó la anexión de Lombardía y Veneto. Por su parte, Francia recibiría a Niza y Savoy. En la Segunda Guerra de la Independencia Italiana, Austria no estaba dispuesta a permitir la unificación, ya que el Congreso de Viena se había asegurado una importante influencia sobre la península italiana, con las anexiones de Véneto y Lombardía, y su influencia sobre los educados de Parma, Modena y Toscana, al colocar en ellos a príncipes austriacos. El 29 de abril de 1859, el general austriaco, al mando del general Ferenc Gullay, atravesó el río Ticino e invadió territorio de Piamontés. La Batalla de Magenta, desarrollada el 4 de junio de 1859, Francia y Piamonte Sardegna vencen, en este caso, al Imperio Austriaco. En la Batalla de Solferino, desarrollada en Lombardía, 24 de junio de 1859, Francia y Piamonte Sardegna vencen otra vez al ejército austriaco, al mando de José I. De pronto, de Francisco José I. La Paz de Zurich, ¿no?, fue firmada por Francia y Austria. Austria, en virtud a este tratado, cede Lombardía a Piamonte, pero conservó Venecia. Para enero de 1860, Cobiur volvió al gobierno y buscó un nuevo aliado, en este caso, la Gran Bretaña. En 1860, las poblaciones de Módena, Parma y Toscana celebraron un plebiscito, en el que ganó por una amplia mayoría la anexión al Piamonte Sardegna. O sea, en este caso, ya no era un pequeño reino, queriendo la anificación italiana, sino que ya se iban anexando otros reinos también. El Tratado de Turín se confirmó el traspaso de Niza y Saboya a Francia. Ahora las ganancias territoriales alienas eran superiores a las francesas. La campaña de Garibaldi. En el veintinueve de octubre de mil ochocientos cincuenta y nueve, Vito Manuel II y Garibaldi se reunieron en Milán y acordaron luchar juntos por la independencia. En el reino de las dos Sicilias, se había mantenido de manera intransigente la política absolutista de Fernando II. Su sucesor Francisco II se planteó continuar el mismo camino reafirmando la alianza con Austria. Garibaldi llevó a cabo la campaña de los mil y se apoderó de Sicilia. Luego ocupó el reino de Nápoles. Las dos Sicilias declararon su unión al reino de Cerdeña. En mil ochocientos cincuenta y uno, el primer parlamento nacional de Turín proclamó la creación del reino de Italia y a Vito Manuel II se le confió el título de rey de Italia. Posteriormente se incorporó Venecia. Italia luego, en alianza con Prusia, se enfrentó a Austria. Los austríacos derrotaron a Italia en las batallas de Putosa y Liza. Sin embargo, por el Tratado de Viena de mil ochocientos sesenta y seis, Venecia fue reconocida como parte de Italia. Vito Manuel II había ocupado los estados de la iglesia a excepción de Roma. Garibaldi intentó en dos oportunidades apoderarse de dicha ciudad, pero fue rechazado por sardos y franceses. Retirada la guarnición francesa en Roma debido a la guerra franco-cruciana, Vito Manuel ordena la ocupación de Roma en el veinte de septiembre de mil ochocientos setenta. Mediante un plebiscito popular, Roma se convierte en la capital de Italia. De esa manera se termina con, en este caso, la gran anexión, y sobre todo la confirmación de los reinos de la península italiana. Entonces, en este caso, cuando hablábamos del Congreso de Viena, habíamos mencionado de que esta familia fue dominada tanto por la montaña, el imperio austrohúngaro, y también Rusia, cada una imponiendo sus influencias de acuerdo a sus beneficios. Entonces, había grandes naciones que quedaron, en este caso, divididas, como Alemania, lo vamos a ver en la siguiente, en la siguiente sesión, cuando veamos la unificación alemana, y también en este caso Italia. ¿Por qué? Porque había, porque había influencia territorial del imperio austrohúngaro. Entonces, ¿Qué es lo que, entonces lo que, pero, ¿eso qué pasaba? ¿Qué les decían cuando hablábamos del Congreso de Viena? Les decía que en este caso era importante, o sea, no se había atendido eficazmente a ciertas corrientes liberales y nacionalistas, ¿No? O sea, claro, obviamente por, porque este tipo de divisiones beneficiaban a las potencias que dominaban, en este caso, el Congreso de Viena. Por lo mismo, pero eso no fue, en este caso, obstáculo para que, posteriormente, en los años siguientes, se provocaran, se provocaran, en este caso, cambios, revoluciones, ¿No? Y en este caso, ese naciente, ese naciente sentimiento de unificar, en este caso, una nación. Y es lo que ocurre con Italia, ¿No? Primero, ese deseo, esa idea, empieza en los territorios de Piamonte y Sardegna, como lo vemos aquí en el mapa, ¿No? Piamonte, en este caso, es la, es una región que está al norte de Italia, muy cercano, en este caso, a este, a lo que es hoy actualmente, Francia, muy cercano, ¿No? No digo que, no digo que esté Francia, sino que está muy cercano. Se dan cuenta, en este caso, ¿Por qué hay una alianza entre Napoleón, ¿No? Y en este caso, el reino de Piamonte, Sardegna, porque era necesario, era necesario, o sea, Francia quería recuperar territorios que, antes les pertenecían, como Sabo y Niza, ¿No? Y se dan cuenta, están en este caso, colindantes con, con Piamonte, ¿Ok? Y en este caso, poco a poco, Piamonte lo que hace es, recuperar, en este caso, Lombardía y Beneto, que están, están bajo el poder, en este caso, del imperio austro-húngaro, ¿Correcto? Y posteriormente, a medida que se va desarrollando, este proceso de unificación, los demás estados, los demás estados, en este caso, se van uniendo, a el, a Piamonte, Cerreña, ¿No? Parma, Bódena, Toscana, ¿No? Estaban bajo la influencia austro-húngara, pasan, en este caso, a, este, pasan a ser, parte de, de Piamonte, Cerreña, y posteriormente, tanto el Reino del Sur, como de, de las dos Sicilias, y, y Sicilia, ¿No? Así se, así se ven en esta región, en estos reinos, ¿No? Eh, también van pasando, en este caso, a, a unificarse con Piamonte, Cerreña. Y finalmente, para completar la unificación, en este caso, debían, alisar a los estados de la iglesia, ¿No? Y sobre todo, en este caso, en la ciudad de Roma. Una vez que, una vez que Roma, se une al, se une a la unificación, termina siendo Roma, en este caso, la capital de Italia, que eso, por medio de un plebiscito, ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver un video, voy a mostrarles un video, con un resumen, de la biografía, de dos hombres, que, de alguna manera, a ellos se les debe también, la unificación, italiana, que en este caso, es Garibaldi, y Víctor Manuel II, ¿No? Para conocerles un poquito, un poquito más. Tomamos, listo, ahora sí. Amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión, de un profesor. Yo soy Óscar, y hoy voy a explicaros, voy a hablaros, resumidamente, de dos figuras, importantísimas, para la unificación de Italia. Víctor Manuel II, y Giuseppe Garibaldi. Estos dos personajes, junto al ministro de Víctor Manuel II, el conde de Cabur, son los grandes instigadores, de la unificación italiana, allá por 1870. Empecemos por el primero. Víctor Manuel II, era el rey del Piamonte, y de Cerdeña, nació en Turín, el 14 de marzo de 1820, y murió en Roma, el 9 de enero de 1878. Este rey, junto a su ministro, como se ha dicho antes, Camilo Cabur, el conde de Cabur, y la burguesía Piamontesa, fueron los instigadores, de comenzar, a la unificación italiana. Por lo tanto, él empezó siendo, primero rey de Cerdeña, para pasar a ser, luego, el rey de toda Italia. Durante su mandato, intentó, sobre todo, mejorar la industria. Intentó también, y llevó a cabo, de hecho, una reforma económica, muy importante, y intentó, mediante la diplomacia, mejorar las relaciones exteriores del país. Pues entonces, como recordamos de otros vídeos, mediante diplomacia, alianzas con terceros países, y guerras, concretamente, por ejemplo, contra Austria, alianos contra Austria, pues recuperó la Lombardía y el Véneto, también luchó contra Roma, contra el papado, para conquistar los estados pontificios, y también recuperó Venecia. Así pues, en líneas generales, podríamos decir, que a Víctor Manuel II, se le debe, sobre todo, la unificación del norte, de la península italiana. Como se ha hecho antes, mediante guerras, alianzas, batallas, diplomacia, va consiguiendo que los distintos estados que componían la península ibérica, sobre todo en el norte, se vayan uniendo al reino del Piamonte, para luego conformar todo lo que ahora conocemos como Italia. La segunda figura clave de este proceso es Giuseppe Garibaldi, que nació en Niza el 4 de julio de 1807, y murió en Caprera el 2 de junio de 1882. Garibaldi era un personaje, era un político y patriota italiano, que había nacido al norte, y de hecho, en el 1834, ya se unió al movimiento de la joven Italia, iniciando la insurrección del Piamonte, que fue totalmente aplastada, él fue hecho prisionero, y por suerte logró escapar, pero se tuvo que exiliar, y se fue a Sudamérica, donde entró en contacto, sobre todo en Brasil y Uruguay, con los movimientos independentistas hispanoamericanos. En 1848, vuelve de Sudamérica al norte de Italia, también para intentar luchar por la unificación, pero vuelve a ser derrotado, y se ve obligado a exiliarse, primero a Tanger, y luego a Nueva York, donde va afianzando sus ideas políticas. En 1854, auspiciado por el rey Víctor Manuel II, y el conde de Cabur, desembarca en Sicilia, junto a los llamados Mil Camisas Rojas, para intentar conquistar el reino de las dos Sicilias, Sicilia y Nápoles. En cuanto desembarcan, muchos revolucionarios de la isla se unen a las Mil Camisas Rojas, y consiguen poner bajo su dominio la isla de Sicilia, para luego cruzar el Estrecho de Mesina, y subir hasta Nápoles, también conquistando toda esa región napolitana, y haciendo que todo el sur de Italia también se una al Piamonte. Así ya casi podemos hablar de Italia, pues nos saltaría Venecia y los estados pontificios. Que es en 1862, aprovechando que las tropas francesas se han tenido que ir, a ayudar a la guerra que en ese momento tenía Francia con Prusia, pues conquista la ciudad de Roma, empezando un conflicto con el Papa, que hasta el siglo XX no se acabará de solucionar, pero bueno, este es otro tema. Y finalmente, ya cuando Italia es una nación, en 1870, Garibaldi es nombrado diputado del Parlamento italiano. Sí, pues amigos, en un muy breve resumen hemos visto las dos figuras más importantes de la unificación italiana, y muy someramente, qué hizo cada una de ellas para que esa unión fuera posible. Así que espero que os haya interesado el tema, y como siempre, emplazaros a nuestra página web, unprofesor.com, donde encontraréis este, y muchísimos, muchísimos. Bien, entonces, de alguna manera si revisamos, en ese caso, la biografía del tanto de, de Víctor Armando II, como de José Garibaldi, podemos nosotros también ver que en parte, que en mucha parte de su vida se puede visualizar el proceso de la unificación italiana, ¿no? Primero, en ese caso, comenzaron en las, en pequeñas regiones, ¿no? tanto en Sartreña como en, como en Piamonte, y posteriormente, como dicen en el autor, mediante guerras, alianzas, y, y diplomacia, ¿no? Fueron poco a poco, anexando, en este caso, ¿no? Los diversos reinos que componían la península italiana, y forjando, en este caso, una gran nación, ¿correcto? Entonces, cuando, cuando, en algún momento, más adelante, ustedes vuelvan a revisar, ¿no? Y como de ahí, obviamente que este es un resumen, el resumen, ¿no? No es, es un año de, de, de proceso histórico, y es un resumen para, para una, una sesión, pero en este caso, recuerden bien estos dos nombres, ¿no? Cuando se salen del proceso de comunicación italiana, Vita Manuel II y Giuseppe Garibaldi fueron la buena manera los que llegaron, los hombres, que, eh, fueron los principales líderes de todo un proceso, eh, unificador de un país, ¿no? Como hemos visto, de alguna manera, cada, eh, antes de los, ya, antes de este proceso, eran territorios, eh, divididos en reinos, no es, no es la península, no es la historia, no era la historia que conocemos, sino eran diversos reinos, ¿no? El régimen de Amonte, Cerdeña, Lombardía, Beneto, Parma, Morena, ¿no? Toscana, los estados papales, ¿no? Y el reino de las dos Sicilias, ¿no? Sicilia y Nápoles, ¿ok? Entonces, eran diversos reinos separados. Algunos, ¿no? Invadidos habitualmente, como por ejemplo, eh, los estados de Lombardía, ¿no? Beneto, eh, por el imperioso húngaro, ¿no? Otros en este caso eran independientes, ¿no? Pero, este, pero divididos en, ¿no? En sí. Este proceso se dio, paulatinamente, no subnó, este, hubo, si vemos en este caso, las primeras batallas, fueron derrotas, ¿no? ¿no? Tanto se tenían como por los aliados, fueron derrotados, eh, en sus primeras batallas, por el, por el imperaustriaco. La idea era, en este caso, la primera parte del proceso, del proceso de la guerra italiana, es, era expulsar a, a toda influencia extranjera, en lo que ellos consideraban, la, la nación, ¿no? Entonces, pues, se dirigieron primero a luchar contra el imperioso húngaro, por eso no era, no era en este caso muy, este, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? No sorprende, no sorprende, no sorprende, que Cerdeña se pueda aliar, por ejemplo, con los estados como Toscana, o como los estados papales, ¿no? O sea, los estados papales, de alguna manera, eran, eh, querían mantener, o sea, quieren mantener en este caso su propia autonomía, ¿no? No estar sujetos, eh, a, 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 bajo otra, este, otra entidad, ¿no? Y eso, y esa, y esa, este, discordancia se mantuvo hasta el final del proceso de la unificación de la unificación, e incluso como es el autor, se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Eh, en, en la actualidad, por ejemplo, y es algo que, para quien sea más curioso, ¿no? Una de las curiosidades que tiene Italia es que tiene dos estados, dos países están dentro de, dentro de Italia, dos países. Primero es el Vaticano, ¿no? Y de alguna manera es el centro de la, eh, en la Santa C, ¿no? Después es como el corazón de la, de, de la Iglesia Católica. Y otro estado, y otro país que está dentro de Italia actualmente es San Marino. Es un pequeño país, pequeñísimo país, ¿no? Que de alguna manera resistió todos estos procesos, eh, de invasión, de unificación, ¿no? Es muy curioso. Probablemente en otro momento podamos, se pueda, eh, conocer un poco del por qué estos pequeños países están dentro de Italia, ¿no? Son curiosidades, eh, que uno puede observar si revisa en este caso la, eh, no, la, la historia de Europa, ¿ok? Pero bueno, yéndonos a nuestro tema, ¿no? Entonces, eh, vemos que aquí en este proceso tienen dos líderes principales que a un inicio no, no tuvieron, va, eh, triunfos militares, pero, eh, se conservaba esta corriente ideológica de unificación de una nación italiana, ¿no? Las, las primeras, las primeras corrientes ideológicas corren a cargo, en este caso, de sociedades secretas, como la carbonería, ¿no? Fundada en este caso en Nápoles, Nápoles al sur de Italia, ¿no? En los primeros, eh, años del siglo diecinueve, ¿no? En, en, en un contexto, o sea, esto se fue, se creó un contexto en donde, eh, se vivía en esta área, la ocupación napoleónica de Italia, ¿no? Sus primeros, sus miembros, ¿no? Eran conocidos como los carbonarios, ya aspiraban en este caso a un alcalde de libertades políticas, de establecer un gobierno constitucional, ¿no? Sus, eh, miembros eran, o pertenecían en este caso a la gran burguesía, y a las, eh, clases sociales más elevadas, para el progreso, pero, si siendo las clases más elevadas de, de, de Nápoles, ¿por qué? O sea, ¿por qué se ha dividido en este caso a una, a un proceso de unificación con otros países, con otras, este, con otros reinos de, de momento? Bueno, ¿interesas? Eh, es muy probable que en este caso, que tal como se estaba desarrollando en este caso el reino de Nápoles, ellos no eran, no eran de los más favorecidos. Entonces, siempre los que, los que menos, los menos favorecidos, o los sectores que, que se sienten en este caso desplazados, son los que terminan en este caso siendo actores de los cambios, ¿no? De estas, de estas revoluciones, de estos procesos difíciles, ¿no? Por decirle una, una, un término, ¿no? También en este caso, como parte de esa corriente nacionalista, tenemos a los neohuelfos, ¿no? Que a Tenecientes van a una corriente, eh, moderada, de la burguesía. Eh, su líder fue político y el filósofo Vicenzo Guiover, ¿no? Pero su idea de él era en ese caso de que sí, si pudiera unificar la nación, pero que esté liderado, ¿no? Bajo la dirección de Ipa. Esa era su, esa era la idea de, de este en este caso, actor. Uy, nos queda un minuto. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, en todo caso, eh, vamos a continuar, continuamos en la siguiente sesión con el curso de Historia de Cielo. Nos vemos. Chao, chao. La segunda sesión con el curso de Historia de Cielo.